Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Área Tropical. Hoy vamos a hablar de los cuidados y características de la Olla Imperialis, esta de aquí. Es una planta tropical, epífita, que crece en forma de enredadera. El crecimiento que tiene es rápido, al igual que la floración. Hay quienes dicen que es una planta muy delicada y otros que es una planta muy fácil de cultivar. En mi opinión, hay que aclimatarla muy gradualmente a su nuevo entorno. No soporta los cambios bruscos. Si habéis adquirido la planta recientemente, tened en cuenta que ha sufrido estrés durante el viaje. Poco a poco, cambiarle de un lugar con poca luz a una luz media y de ahí a una luz brillante, que será su lugar definitivo. No hay que regarla tampoco inmediatamente una vez que la recibáis en casa por primera vez. Y cuando lo hagáis, que no sea en profundidad, sino poco a poco hasta que la aclimatéis a su nuevo hogar. Para que os hagáis una idea, yo esta planta la he recibido hace unos 10-15 días. Entonces, empezó en zonas oscuras en casa durante 2-3 días más o menos. Al tercer día, le puse una zona en casa donde tenía luz media y a los 7 días la he empezado a exponer a una luz brillante. De hecho, la está dando ya algún rayito de sol a última hora de la tarde, o sea, durante 10 minutos, para que se vaya aclimatando. Como, a ver, el suelo donde venía, venía bastante mojado, bastante húmedo. La saqué de ahí y ha estado sin riego durante 10 días. Ayer, tuvo su primer riego y fue con una cuchara pequeña mojarla un poquito. Es preferible hacerlo gradualmente a no que reguemos en profundidad y perdamos la planta. Es una planta delicada los primeros días, sobre todo, y sufre de pudrición de raíz, por lo que es mejor hacer las cosas con cuidado y que siga la planta sana a no que nos la carguemos. Esta especie es nativa del sudeste asiático y crece cerca de pantanos, por lo que está acostumbrada a una humedad muy alta. Habrá que pulverizarla. Pulverizarla o con una macetita ponéis unos guijarros debajo y el agua, a medida que se evapora, va a generar la humedad que necesita. Os digo lo mismo, cuando adquiráis esta planta no la pulvericéis desde el primer día. O sea, esperaros unos días, esta más o menos se ha tenido que esperar 5 días y de lejos. Y poco a poco la hemos ido aumentando las pulverizaciones. Os cuento todo esto porque no es la primera olla imperialis que tengo. He tenido otra igual, así de esqueje. ¿Y qué pasó? Desde un primer momento la quise que si regar, pulverizar, tal... Y la perdí. Empezaron las hojas amarillas. De las pulverizaciones le salió un hongo que tenía todo lleno de puntos negros como si fueran círculos. Bueno, el caso es que duró dos viajes. No duró nada. Más. La temperatura ideal de la olla imperialis ronda entre los 22-30 grados aproximadamente. No debemos dejar que baje de 10 grados, ya que a partir de esa temperatura nuestra olla va a comenzar a sufrir. En su hábitat natural hay temporadas de lluvia y temporadas de sequía, por lo que está adaptada tanto a algún exceso de riego que se nos pueda escapar la mano alguna vez, como a todo lo contrario. O sea, que se nos olvide y la dejemos sin regar durante una pequeña temporada. No le va a pasar nada, no os preocupéis. Vamos a hablar ahora de la iluminación que necesita. Necesita una luz muy brillante sin sol directo. Como mucho que sea por la mañana temprano o a última hora de la tarde. Lo ideal es ir girando la planta para que crezca por todos lados uniformemente. Yo, el sol que llego a exponer a mis ollas es el de última hora de la tarde y las llega a dar aproximadamente dos horas, para que os hagáis una idea. Y esta todavía no. Pero de aquí a unos días voy a intentar hacer lo mismo que las otras. O sea, yo primero la iré viendo como reacciona. Si veo que se seca, pues será que quiere menos sol. Si veo que está bien, pues la podré dejar en esas dos horas de sol. En cuanto al suelo, quiere un suelo muy drenante. A las ollas no les gusta nada los suelos que se obstruyen. Necesitan mucha circulación, tanto de agua como de aire. Si queréis ver qué sustrato hago para mis ollas, os lo dejo aquí arriba a la derecha. Tiene un sustrato con muchísima aireación, que se seca con mucha rapidez, que les viene muy bien. Vamos a hablar ahora de la maceta que necesita. Las ollas se desarrollan mucho mejor con las raíces apretadas, por lo que elegiremos macetas pequeñitas, como esta de aquí. Lo ideal sería que fueran macetas de barro o terracota, ya que se secan con rapidez. Pero yo, al tener tantas plantas, las tengo en macetas de plástico. Y lo que hago con el soldador de estaño, les abro bastantes agujeros de drenaje, tanto laterales como en la base de la maceta. Para así permitir circulación de aire dentro de nuestra maceta. Vamos a hablar ahora del tema de los riegos. Tenemos que dejar secar el sustrato entre riegos. Y es preferible ir regando poco. De vez en cuando, hacerla un riego en profundidad, pero no os paséis. Es mejor ir a poquitos, a no que la provoquemos pudrición de raíz. Esta planta es muy sensible con eso. Primero empieza con las hojas amarillas. Incluso hay algunas que pueden sacar manchas marrones oscuras, como con aspecto húmedo. Después de eso, viene la caída de hojas y pudrición de raíz. O sea, nos hemos quedado sin planta. Mucho cuidado con los riegos de esta planta. Es preferible regar en profundidad en las temporadas de calor. Ya que le vamos a dejar al sustrato secarse. En cambio, en invierno, si regamos en profundidad y tenemos un sustrato que retiene humedad, va a tener problemas de pudrición de raíz. O sea, mucho cuidado con el aspecto del riego en la olla imperialis. Ante la duda, yo os recomiendo no regar. O sea, si toquéis el sustrato y está en ese punto de no sé si está húmedo o si está seco, mejor no regar. Es preferible que nos esperemos incluso a que tenga las hojas con aspecto arrugado. Entonces, en ese punto, sí es momento de regar. Ante la duda, es preferible que esperéis a esto. No antes. Y otro punto para los riegos es airear el sustrato antes y después de regar. O sea, por ejemplo, en esta maceta que es de plástico, lo que es aplastar la maceta, vamos a generar aireación en el sustrato. Si no, con un palito de madera, claváis un poquito el palito y va a generar oxigenación en el suelo. Vamos ahora con el tema del abonado. Tenemos que abonar la olla imperialis desde primavera hasta principios de otoño aproximadamente. O sea, la temporada de calor. Y es preferible hacerlo con un fertilizante orgánico. Yo a las mías las doy tanto humus de lombriz como fertilizante de pescado. Y yo noto que las va muy bien. Lo agradecen. El abono es preferible que esté un poquito rebajado y hacerlo una vez al mes. Si es humus de lombriz, simplemente le ponemos un poquito por la parte de encima del sustrato y ya lo tenemos. Podemos aplicarle un abono foliar cerca de una vez a la semana. Son plantas epífitas, por lo que a través de las raíces aéreas y de las hojas absorben los nutrientes del ambiente. A las hojas les vienen muy bien también las cáscaras de huevo, ya sea de forma foliar o en el suelo. En invierno no abonaremos la olla imperialis, ya que tienen su época de descanso. Dejan de crecer durante un tiempo. En cuanto a la floración, la olla imperialis es una planta que florece rápidamente. Si queremos conseguir una floración abundante, os dejo aquí arriba a la derecha un vídeo de cómo estimular la floración en ollas. Las flores de la olla imperialis tienen un olor entre gardenia y caramelo. No lo he vivido, estoy deseando. Pero tiene que ser una experiencia muy bonita al ver cómo florece y comprobar esos aromas. Vamos a hablar ahora de la poda. En la olla imperialis no es necesario hacer ninguna poda. Pero si queréis hacerla, la temporada ideal para hacerla es a principios de primavera, cuando despiertan de su letargo invernal. Si la podáis, aprovechad para sacar esquejes. Los esquejes al menos tienen que tener 10 centímetros y tienen que tener 2 o 3 nudos. Los nudos es esta parte de aquí, que es donde se concentran las hormonas de crecimiento, la parte donde salen las hojas. Entonces, 10 centímetros con 2 o 3 nudos. Cortaremos justo debajo del nudo y la parte del nudo nos lo llevaremos a la nueva maceta. Vamos ahora con los trasplantes. Si veis que se le salen las raíces por los agujeros de drenaje, ya sean los laterales o los de la base, es que ha llegado el momento de traspasarla a una maceta un poquito más grande, no mucho más. Como hemos dicho hace un momento, las ollas crecen mejor con las raíces apretadas. Por lo tanto, es ideal que la cambiese a una maceta un pelín más grande, no mucho más. De esta manera, nuestra planta se va a desarrollar mucho mejor. Vamos ahora con los problemas frecuentes en las ollas. Recalco, el mayor problema de las ollas es el exceso de riego, ya que causa pudrición de raíz. Entonces, tened mucho cuidado con los riegos. Son plantas epífitas, por lo que necesitan mucha ideación en sus raíces. Si nos encontramos las hojas amarillas, significa que nos hemos pasado con los riegos. Tened mucho cuidado con este punto. Hojas amarillas, seguida de pérdida de hojas de manera abrupta, exagerada. También le pueden salir manchas marrones, como con aspecto húmedo. Vamos a otro problema en las ollas. Cuando nos encontramos manchas con aspecto seco, sobre todo lo que es por los bordes, significa que le falta humedad ambiental. Entonces, tendremos que pulverizar nuestra olla con más frecuencia. Si las manchas, en cambio, están salpicadas por las hojas, significa que ha estado mucho tiempo expuesta al sol o que nos hemos pasado con el fertilizante. He estado haciendo un estudio de esta planta por internet, metiéndome en muchos foros, y mucha gente afirma que esta planta sobrevive con poca luz, temperaturas bajas, falta de fertilizante, falta de agua, y aún así crecen mucho. Entonces, a medida que se vaya criando la mía, ya os comentaré hasta qué punto es verdad o no esta afirmación. Os iré contando. La mía todavía se está aclimatando, así que todavía no os puedo afirmar nada. Lo que sí que os puedo decir es que la que estuvo antes que esta, la perdí muy rápido, entonces no he tenido experiencia con ella. Y esto todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. Suscribiros al canal y darle un like. Me ayuda mucho. Gracias a todos. Buen día.